Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con un nuevo juego de Epic Games, se llama Battle Breakers, bueno, nuevo, ya tiene un tiempito, es desde noviembre, y es gratuito, me generó curiosidad, es un juego más de móvil generado para móvil, pero bueno, también lo hay para PC, así que aquí estoy, y nada, básicamente pues vamos a probarlo, y a ver qué sale, lo tengo instalado en el ordenador, así que lo estoy repuntiendo desde aquí, y vamos a ver, he arrancado el juego, no he hecho ni tutorial ni nada, he arrancado el juego, y hemos aparecido otras un vídeo y demás, hemos aparecido aquí, así que vamos a ver, Breaker, que bien que estés aquí, la legión interdimensional A, siguiente, vale, Larry que ya nos vimos la introducción, siguiente, este no es un juego de puzles, es hora de luchar, rompamos los cristales, vale, supongo que será un juego así, es algo de estrategia, te va dando, mira, diablillo, vamos a apusar, es un monstruo, ¿qué? ¿dónde? Este es para mí, este es para mí, todas las clases tienen un ataque básico diferente, Larry es un guerrero, así que su género impacta también contra un enemigo cercano, a ver, ¿qué ha pasado ahí? Todas las acciones se realizan por turnos, Larry que ha atacado, y ahora tiene que esperar, vale, ¿qué es un turno? Ah, no, 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 no sé, pero no me vendrían mal unos seis ahora mismo, tenemos que pulsar esto, Drake, colega, te toca, Drake, yo entiendo que es este, vamos a pulsar, bien, saluda mi hoja ardiente, por favor, no, soy extremadamente inflamable, A ver, veo que tienen, este es agua, este es la hoja, entiendo que este es sol, pues sol-luna, se dan más diferentes, vale, aquí te lo, te explica un poco como va la tabla de tipos, El agua vence al fuego, el agua vence al fuego, el fuego vence a la hoja, la hoja vence al agua, como un pokémon, pues pongamos Squirtle, Charmander y Bulbasaur, no tiene más, y luego sol y luna, pues entre ellos, Elemento fuerte, 50% de daño, Elemento débil, la mitad de daño, vale, ¿qué opinas sobre esto? Yo soy, si soy un tanto importante, vamos a pulsar aquí, a ver qué pasa, se rompe esto, puedo romper esta, vamos a romper esta, por tres, por cuatro, diablillo, vale, eh, ¿por qué? Si he atacado ahora con este, este cuando ataco se bloqueó, ¿será porque he tenido que romper? Tengo que, ah, vale, tengo que pulsar este, vamos a usar esta, vale, tengo que decidir con cuál ataco abajo, vale, puedo ir rompiendo cristales, vamos a romper este, por dos, por tres, se recuperan, vale, ya hay un mogollón de diablitos, perfecto, tienen, eh, potenciador, tienen los de fuego, Lo que no sé si podré modificar estos, vamos a pulsar, nos superan el número, pero al menos tenemos ventaja táctica, eh, apunta el diablillo, con tu habilidad especial, Click derecho, vale, tengo que seleccionar, aquí en atacar, y el botón derecho es un ataque especial, que es la segunda barrita que vemos, vale, 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 ha sido increíble, Vale, 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 vale Vamos a pulsar esto, esto, esto y esto. Esto no se que significa. Ahí esta la llave de la sala. Vale, supongo que habrá que encontrar esto para irnos a otra sala. Vale, ni funify el juego por ahora. Vale, hay aquí... Vamos a pulsar por qué clic derecho. Me ataca fuego contra fuego, no tiene mucha lógica. Vamos a seleccionar a este. Y ataque básico porque ya le acabamos de hacer daño. Y pulsamos este. Y aquí está la llave. Perdón, la llave no, la compuerta. Por tres, vamos a hacer el círculo completo. ¿Por qué este? No quiero pulsar esto. No sé por qué he hecho doble ataque, supongo que será según las habilidades de cada uno. Lluvioso. Qué calma. Monstruos del cielo no paran de caer. No quiero meter al pico Drake. Deberíamos conseguir algo de mana mientras podamos. Lo usamos aquí. ¡Oh, Mega Monstruo! ¡Zas! En toda la cara. Drake. Ah, vale. Que le han congelado. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Míseros humanos en que os incumbe a vosotros los actos de los dioses. No eres un dios solo porque te caís del cielo. ¿A quién estás llamando míseros? Eso, Drake. A ver qué me parecen mis dagas cristalinas. Click derecho. Bueno, le ha hecho daño pero tampoco mucho. Bailemos. He hecho daño a nuestros amigos. No te libras de esta. Pero de aquí a la ira del arquero. Click derecho. Entiendo que el click derecho hace más daño que el otro. Estas tienen que esperar. Vamos a hacerle con este ataque normal. Click derecho con esta. Bola de fuego. Le ha hecho daño. Le deja la mitad. Vamos a hacer click derecho. Hacemos algo de daño. Hacemos algo de daño. Palabra ahí. Hola Fox. Vamos a hacerle click derecho. Mané insuficiente. Multi disparo. Le quita bastante. Vale. Y acabamos con él. Wow. Vaya. Si a lo mejor te proteja a mi equipo. Tenemos que aprendernos qué es lo que hace. Ha puesto escudo. Vamos a hacer maná insuficiente. ¿Y cómo recupero maná? Bola de fuego. Vamos a hacer una mierda. Vale. Vale. Vale, vale. Este la hace un poquito de daño. Hastings no los he utilizado todavía. 86 turnos, ostras, vale, habilidad, combo espada ardiente, combo prolongado, combo potente, vale. Ahí está, basta, ya tengo lo que viene a buscar, va siendo hora de que me vaya, veamos lo fuerte que es tu patético del tipo, sí. Me ha secuestrado a la Razor esta. Punta pie. Salida ruin, pues nada, nos quedamos con solo 3, con Narith, con Mei y este no me acuerdo del nombre. Tenemos que ver cómo se recupera el maná este famoso. Victoria, esto es la intro, esto es el tutorial. Ah, mira, aquí está Mei, Tessa y Larik. Vale, conseguimos gemas. El viaje a tu héroe. Pues voy a coger el de agua, a mí siempre me gusta empezar con los de agua, así que ahí está, vamos a elegir a esta waifu, no sé por qué se ve tan oscuro aquí arriba, pero bueno. Aquí podrás consultar las habilidades estadísticas de los héroes. Miau, anda un gato. Hay muchas formas de mejorar los ataques a medida que explores el mundo e irás desbloqueando más. Para examinar a los héroes o a los enemigos, prueba a pulsar y mantener pulsado. Vale. Puedes hacer clic en casi cualquier cosa para obtener más información, prueba a hacer clic en el nombre de una clase para ver las habilidades básicas. Vale. Una buena waifu. Vale, comencemos con esta. Vamos a recogerlo. Este es el mundo. Tendremos que ir pasando por varias cosas. He cerrado a Drake en un cristal tecnomágico. Breaker, tienes que salvar a Drake. Vale. Vale, tenemos que ir haciendo las misiones hasta este. Soy Kailani, mi mascota Nubiloso y yo, rastreamos a Drake hasta aquí y vimos tu batalla desde lejos. Pues métete y ayuda, chica. Yo te guiaré. El mundo entero está a nuestra disposición. Eso sí, primero tenemos que atravesar el bosque de sentimientos encontramos. Vale. Vale, solo tengo a este. ¿Cómo? Desacargado. Atrás. Vale. Nivel máximo, subir un nivel, cuesta no sé qué. Atrás. Vamos a ponerla aquí. Vale, ayudante. Omitir. Omitir. Luchar. Vamos a luchar. Vamos a darle a luchar a ver qué... Claro, le vamos a coger este primero, no. Necesitemos reclutar más aliados. Vamos, hasta el mundo se usaremos estos robots para ayudarnos a luchar. Vale, los robots son los mejores. Ratt y Ritt. Bip, bup. Vale. Joder, justo. Un disparo. Vale, se cambia a color verde. Rojo. Vamos a seleccionar este y vamos a hacerle daño con este. Y este le vamos a atacar con... Esta. Genial y maravilloso. Este no sé por qué no puedo cogerlo. Ah, vale. Vamos a hacerle aquí, 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 aquí. Vamos a coger el dedo. Sí, sí, sí. Y a este le vamos a atacar con esta. 41. Esto, porque somos más fuertes. Ahí está. Ah. Pues vamos a atacarle con este. Y este ataco grande. Le doy a Tam. Le entregamos nuestro mundo. No, no, no le doy todo. Nos han... Nos han matado a uno. No mola nada. Tormenta. Y ahora con este ataque básico. Uf. Aquí estamos. Cuatro turnos para estar listos. Aquí hay algo que se deja del sol. Cuando nos ataca. Se nos carga la amiga. A Kailani. Vale. Conseguimos 67 de oro. Ya tenemos 215. Ahora Adolfo. Vamos a dar la I. Pase de batalla. Subimos de nivel. Recoger. Vale. No aparece nada en el otro mundo. Selecciona una ventaja para mejorar. Las mejoras benefician a tus héroes. Vamos a subir el PS. Me parece de ventaja. E-breaker. Mis exploradores me envían informes sobre los eventos en el reino de manera periódica. ¿Quieres que te notifique cuando tenga novedades? Eh... Sí, venga. Vale. Muchas gracias, Derlis. Vale. Si queremos encontrar y liberar más horas necesitamos los rastros del mapa. Acabamos de encontrar un montón de rastros. Vale. Tendría que seguir. Tengo edificios. Es la central de edificios donde puedes ubicar y mejorar y gestionar tus edificios rápidamente. Ah, mira. Tengo que construirlo primero. Vale. Misiones. La consola. Me cuesta... Oye, perdona, pero no puedo estar aquí para ti a veces, pero a lo mejor digo en el horario me cuesta verte. No pasa nada. Hola, José Gallegos. No te preocupes, Adolfo. Vale, vamos a continuar. No he leído eso. Ahora tienes que elegir qué héroe que quieras. No te olvides de comprobar su función para inspeccionar sus habilidades. Vale. No te preocupes si te toca dejar pasar a un héroe. Le gusta mucho. Siempre habrá más oportunidades. Las ubicaciones de los héroes no son al azar. Vale. Vamos a coger el de fuego. Rescatar. Vale. Cerraros. El dado de primera fila. Vale. Héroes. Formar equipo. Cerrar. Equipamiento. Localizar. Vale. Sin construir. Cofres. Tienda del héroe. Vale. Ahí tienda pues lo típico de todos los juegos de móvil. Y estas cosas. Vale. Por ahora. No tenemos más que los diamantitos estos de aquí. Y el oro. Así que poquito a poquita cosa vamos a poder conseguir. Luego pasaré batalla que no me lo voy a pillar. Ni esto. Porque no tengo suficientes. Vale. Inventario de héroes. Puedes aumentar. Vale. Aumenta la capacidad máxima de tu inventario de héroes. Un espacio de equipo. Vale. Esto está bien saberlo. Eventos. Mapa. Jugar. Vamos a jugar esto. Nivel 5. Oh. No, 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 no. Atrás, atrás, atrás. Vamos aquí. A misiones. Mapa. Recoger cajas de regalos. Vale. Vamos a esto. Vamos a ir poquito a poco. Vamos haciendo el tutorial bien. Luchar. Mínimo tratar de tener uno de cada tipo. Vamos a claramente este. Una especie de poción. Vale. Vale. Vamos a atacarle con esta. Y ya está. Vamos a hacer el circulito. Con este. Por 5. Vamos a darle a esto ya, que saldrá. Y a este le vamos a dar con este. Tengo atacado mucho. Y con este. Cogemos ahorita. Con ROW. Y nos viene. Vamos a darle con este. Ay, que burro. Pensé que estaba atacando a este. Vale. Pues voy a darle con este. Tendamos allá. Vamos a realizar esto. No ha sido, no ha sido complicado. Ya nos podemos cambiar ahora sí. Wow. Maga de la legión. Dificultad fácil. Roll. Daño en área. Ojito. Y tiene buena recuperación. Ataque en área. Se puede ver aquí las habilidades. Estallido de energía. Pasiva ninguna. Vale. En principio no debería ser tampoco. Valoración guay. Vale. En principio deberíamos. A ver. A este le vamos a atacar con este. Tajo. Y a este le vamos a atacar con el. Vale. Ha sido daño en área. No entiendo el por qué ahora mismo. A esta le vamos a atacar así. A esta le vamos a atacar así. Me puede dañar uno de la otra. Me mata. A me erum. Queríamos que haber recuperado un mana, ¿verdad? Satorio con nuestro vecío. Ah, mira. Vale. Vamos a atacar con este. En el tajo. Vamos a atacar con esta. Y vamos a coger esto. Con este. Nos va a matar. Otra vez con este. No parece que cojan experiencia por utilizar uno u otro. No sé cómo. Si habrá niveles. O algo así de esto. Me refiero de. Si ataco con uno más. Gana más experiencia. No veo ninguna barrita en mis Herues. Más que mi propia barrita. Así que. Me estoy haciendo referencia. Rollo a los Pokémon. Voy a mejorar otra vez el PS. Vale. Mira. Aquí ya podría construir. Hemos encontrado el núcleo que necesitamos para reactivar la antigua fábrica. A medida que vamos recuperando territorio. Podremos utilizar la fábrica. Para elaborar oro u objetos. Vamos a darle. Vale. Se tarda un tiempo. Es esto de especial. Lleva a tu propio segundo comandante. Da igual lo fuerte que nos volvamos. Siempre podrá suponer. Las obras siempre tienen. Ah. No me dio tiempo. Nuestros poderes. Nuestros poderes. Vale. Siempre podrá. Estas obras tienen una razón de ser. Quizás Razor esté atrapada aquí. Vamos a darle. Comandante adicional. Nada. Vamos. Vamos. Vamos a luchar a ver qué tal se nos da. Sí. Esto también lo hay en el móvil al parecer. Lo estoy jugando en el ordenador pero sí que me lo he descargado al móvil. Por curiosidad me lo he descargado. Wow. De repente. Vamos a atacar con este. Tenemos el freno así. Wow. Y que ha hecho el multidisparo. Hago yo ahora. Vale. Ataca a la mía de... La llavecita. Vale. Parece que hemos terminado porque... No. No lo hemos terminado. Vale. Vamos a hacerle... El multidisparo. Pero quizás me lo voy a terminar matando. Y ya está. Porque este... Si no... Iba a ser... Un delito. Contra el otro. Paso a la siguiente batalla. Sin poder recuperar a... Mi chica. Esta. Wow. Eso haría que esperar para todo esto. Vale. Este... Vamos a hacerle el multidisparo normal. Salud. Puedes darle... Ah. Salud vitales a los dos. Vale. Buah. El básico... Le mató... Vale. Tenía que haber atacado al del medio. Me la mató. Y... No, no lo voy a invocar. Porque... Un básico normal y corriente. A ver... Esto... Ahora... Me he sobrado lo típico. Pero tendría que ser... Un formato de estrategia. De... Oye... Puedo hacer esto. No puedo hacer lo otro. Aquí está la llavecita. No sé cuántas pantallas me quedan. Sala 4 de 4. Vale. Luego nada más por el izquierdo. No me había fijado en esto. Torre aturdidora. Pues con un solo héroe tendré que rescatar... Invocar al otro. La dificultad normal. Una torre que aturde a los enemigos. No se puede atacar hasta que nos rompas uno de sus cristales adyacentiles. Las torres solo reciben un punto de daño de la mayoría de los ataques. Vale. Estas son las torres. Buah, es que hay... Necesito más nivel para esto. Me parece a mí. ¿Cómo se ve el juego? ¿Desde la Play Store o...? El Apple Store. Battle Breakers. Yo lo estoy desde el Epic Games, el... El ordenador. Pero bueno. Vale. Esto nada. Vamos a hacer... Vamos a hacer esto. Mínimo tres héroes. No tengo tantos. Ah, vale. Ahora sí. Este. Ahí. Bien colocadito. Ir a la rompecielos. Se puede escanear. Has encontrado un localizador de proximidad. Puedes usarlo para buscar héroes normales por la zona. Utiliza el botón escanear para buscar carnaza. Digo, nuevos aliados. Pero el logo o la imagen del juego es lo que ves aquí abajo. ¿Ves aquí? Es como una carita. En el Apple Store, no sé si lo ves, es Battle Breakers. No sé si lo ves ahí al lado de lo de Star Wars. Ahí es. Vale, mi móvil se ve un poquillo mal. No la manita, eh. No la mano. Si no, el del otro lado. Vale. Vamos a coger a esta. Rescatamos porque necesito uno de planta. Ya tengo uno de cada, así que guay. Artista marcial, eh. Vamos a ponerlo aquí. ¿Y esta mascota? ¿Por qué no me deja...? Ah, vale. Formar equipo. Ahí. Ya está. Esta mascota. La tenía que haber invocado antes igual. Mapa. Igual con este, ya podría... Igual con este sí que ya podría, pero bueno. Vamos a hacer otra vez el especial este, a ver si logramos algo. Comandante adicional. Vamos a seleccionar este aquí. Omitir. ¿Que no? Ah, vale. Vamos a poner este aquí. Y ya está. A luchar. Lo que nos pasó antes. Va a ser. Vale. Lo que no viene aquí es que tipo es, ¿no? Ahí está. Vale. Entiendo que por el color que tiene... Porque se... Ah, digo. Se me ha bajado mogollón el de este. No he bajado sin querer. No he bajado. Vamos a intentar de matarlo. Le quito solo uno. Muchas gracias, Luis Oviedo. Un puño sacado Vale Cuarto ya Curioso, ¿eh? Curioso esto Por ahora no estoy muy dañado Pero vamos a darle esto Que no hay enemigos Se van jugando mis personajes Vamos a darle con este Másico, se muere Vamos a darle Esto No está mucho gusto en el kit Pero, ¿y por qué no lo has atajado? Si que yo Y se muere aún así De un básico en pos No sé para qué coño Vamos a hacer un momento El frenesí este Habilidad especial frenesí Vale, postura Hey, no, espera Durante tres ataques Aumenta la defensa Un 20% De los PS perdidos Durante tres golpes Las acumulaciones Aumentan durante La duración En tres ataques Y golpes Vale La habilidad pasiva Es furia 20% más de ataque Dura un turno extra En trox Y se aplica A todos los compañeros Durante Vale Ok, ok, ok 267 Cuando pierdes Te lo dejan hacer Ok No me ha fijado ¿Qué pasa el tío? Te aprieto Por ahora no voy a usar el maná Vale Lo que esperaba Vale Tengo el maná Total Pero bueno Lo voy a dejar aquí Nos recargamos Y ya está Vale Sala 4 de 4 Donde estábamos antes Vale Vale Voy a atacar a este Con este Antes de que se lo mate Y esto que es Vamos a atacar a este Voy a atacar a este Hace dañado? No No Vamos a este ¿Me lo han encarnado ya? Qué buena, ¿no? No, 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 no. Imposible, tío. En solo 3 no puedo. Es que llego a esta sala y ya estoy. Es como de estrategia. Tienes como una tabla de tipos, estilo los Pokémon, el triángulo típico de fuego, agua y hoja. Y luego hay otros dos tipos, que es sol y luna. Pero bueno, no he podido con eso. Muchas gracias, Javi. He subido un poquito el volumen, pero se ha pasado ahí. Vamos a darle aquí. Vamos a darle a este el multisparo. Vale, a este le vamos a dar con este, con este. Vamos a darle con este. Vale, a este ya le podemos hacer con este, nos lo cargamos de un básico normal. Vamos a darle con este. Vamos a darle con este. Vamos a darle con este. Y ya tenemos todo. Sala 1, D3, D3, D3. A ver, este es sol, este es luna, ¿vale? Y luego tienes fuego, planta y agua. Tú vas abriendo el escenario y a medida que vas avanzando te salen enemigos. Este es tipo hoja, pues le ataco con el tipo juego. Será más potente. No le he matado en este caso. Me he relajado. Vamos a atacarle. Y tienes dos ataques. Clic izquierdo un básico, clic derecho como un ataque especial. A este le voy a atacar con el básico de este. Y ahora, tampoco potente. Para terminar de matarlo. Vamos a este. A este le vamos a hacer el multidisparo. Vale. Y nos lo cargamos. Este se sigue potenciando, pero le vamos a hacer ya el premisí para aumentar el ataque a este y sube la defensa. Y al siguiente ataque le hago más daño. A este le vamos a atacar con esta. Con el ataque especial. Ah, que la tengo a los dos. No me acordaba que esta. Cuando hay más de un enemigo ataca estando donde estéis. Creo que la poción la voy a guardar. Lo que sí voy a invocar a la mascota. Que es bastante horrenda, por cierto. Sí, sí, sí. A ver, el Temtem. Me genera curiosidad, pero... Vale, voy más o menos mal de maná. Esto es un turno de maná que recarga la barra, la segunda barra azul. Vale, que es el maná. Vamos abriendo esto. Levantando recompensas. Y ahora me he encontrado, pues... Con... Uno. Vamos a hacerle el ataque especial. Este me lo van a matar en radio. A este, como es morado, le hago el especial del sol. Es luna, pues le hago el especial del sol. Y el luna también el especial del sol. Y estos son puntos de experiencia. 404 puntos de experiencia. Vale. A este le voy a hacer el multidisparo de antes. Porque estamos ya en la última sala. El multidisparo tampoco es plan de guardar el maná. Y le he hecho el del juego. 2000 de experiencia. Voy a gastar este. Y le dejamos un toque. Y le mataré su porno. Vale. Es de agua, pues así que le vamos a hacer un puño en la cara especial. Le he hecho un ataque especial. Dicen que el mapa se forma... Lo que más te gusta en la vida. No sé si. Y venga, vamos a matarle con este. Parece que va a haber un pepecillo. Aquí. No voy a coger todavía el maná. Uff, dificultad muy difícil. Vamos a hacerle... Voy a coger el maná. Para hacerle el ataque con... Con esta. Un daño potente. Vale. A este. Le vamos a hacer este para que queme a los de alaos. Pense que voy a quemar el loco. Vamos a tratar de matar a este con el multidisparo. Me mato. Y a estos le voy a atacar con este. No tengo suficiente maná. Ah, 38 de 40. Tenía que haberlo matado. Me va a matar a todos. Con este le puedo quemar. Quemo a otro. Vale. Espectacular. Con este le hago un básico. Yo creo que le puedo matar. Con esta pues... Ataque... Uff, un genio crítico. Y ya está. Perfecto. Llegamos a la última sala. Pude haber usado pociones. Víjense. Victoria. Subimos. De nivel. Recogemos aquí. Tenemos aquí varias recompensas. Experiencia. Ganzúa. Llave de mazmorra que se usa para desbloquear niveles especiales. Se encuentran principalmente en pruebas. Y en el mercado. Los niveles bloqueados no tienen penalización por fracaso. Ni recompensas parciales. Y esto que es. Rastros de héroe normal. ¿Vale? Un rastro de mapa mágico que puede conducir hasta un héroe atrapado. Se usa para desbloquear misiones de rompecielos para héroes elementales. ¿Y esto que es? Garra helada. ¿Vale? En este caso yo creo que voy a seguir... Uff. ¿Esto que es? Índice de mascota. Voy a coger PS. Los puntos de salud siempre me parecen básicos. Este edificio es la entrada al mercado. Si lo reconstruimos nuestros mercader podrán comerciar con pueblos lejanos. Si mejoramos el mercado dispondremos de más opciones para comerciar. Construir. No sé qué me cuesta el construir esto. Vale. Las catedrales, misión. Este no sé qué símbolo es. Ah, es fuego, perdón. Daño ráfaga, daño constante. No sé si luego me puedo deshacer de ellos. Por ahora sí, un 6 o un 5 de 10 no está mal. Vamos a ver cómo avanza la historia, si luego hay online o cualquier cosa. Voy a coger otro de agua para entretenerme. Después del cabrio que pillé con lo del Minecraft, no me apetecía en estos momentos jugar. Así que... Dagoon, mega sombra, ninja, ataca varias veces. Ah, tengo que fijarme para atacar en área. Creo que me parece fundamental lo de atacar en área. Nos vamos a poner aquí, formar equipo. Aquí no puedo, pues aquí. Ya está. Cofres. Tienda, no quiero comprar nada de esto. Vamos a verlo. Nivel 4, recompensas diarias, resignar. Ah, se pueden cambiar estas cosas. Ah, vale, puedo cambiar, cancelar. Mapa. ¿Y esto qué? Vale. Vamos a ir a... Esto está construyendo. ¿Y por qué solo me dan una estrella? Ah, vale. Vale, vale. Cuando tenga más nivel, podré hacer otra vez estas misiones para seguir aumentando. Okidoki. Okidoki. Y este es nivel 5, pero tengo nivel 4. No sé. No sé si podré con esto. No sé si podré con esto. Lucha. Muchas gracias, Giovanni Alvarez. Por ese like. Se aproximan enemigos poderosos. Puede que tus héroes no estén preparados para superar este nivel. No te olvides de mejorarlo regularmente en las pantallas de héroes. Poder del equipo. Mejorar. Héroes. Mejorar. Equipamiento. Localizar. Vale, muy bien. Vamos a darle. A ver si soy capaz. Vamos a quitar este. Vamos a poner este. Y a luchar. Vamos aquí ando. Giovanni. Giovanni este juego. Podría ya saltar la sala. Entiendo que si pulso aquí salto a la sala. Puedo perder cositas. Vale. Vamos a hacerle. Esto. Me lo mato en nada. Pensé que iba a aguantar un poco más. No sé si es claro. Wow, wow, wow. Vamos a este. Vamos a atacar con todo esto. Le he dejado un poco cao. A este. Vamos a atacar de normal. Y normal. Anda, mira. Si tenemos otra amiguinha. Vamos atacando con este. Y ya tenemos a este. Así que. Perfecto. Vale, recordad que tengo poción. Así que, acto seguito. Que hagas lo que Carlos. Tío, que no me acuerdo que dije. No te lo había leído. Vale. Vamos a golpearle con este. Un básico normal y corriente. Vamos a darle un básico normal y corriente de esta. Si os fijáis, tienen que recuperarse. Cada vez que pulso, es un turno de estos para que se recuperen. ¿Os fijáis que aquí aumenta? Esto es recuperador de mana. Realmente no he tenido necesidad. Voy a aumentarme el escudo porque son tres turnos. Vamos a atacarme con esta. Más este, más este. Hecho. Y voy a darle a recuperar el mana para que este tenga el mana. ¿Vale? Al máximo. Y sal a 3 de 3. Esto, 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 esto. Vamos a coger este de aquí. Este de aquí. ¿Qué es esto? De estos veis. Todavía no tengo héroe de sol y luna. Vale, recuperador de mana. Vamos a utilizar una poción. Se recupera. Y a esta le vamos a hacer este. Se quema este también. Así que un básico de esto y ya está. Quizá debería haberle dado de agua. Pero... Vamos a hacerle... Golpe Rauro. Y ya está. Ya tenemos la llave, así que... Sin miedo le damos a esto. No necesito el mana, pero bueno, por tanto. Entiendo que no pasa nada por tanto. Recogemos esto. Casi llegamos al nivel 5. Vamos a darle otra vez a jugar. Estoy en campaña. Se desbloquea tal. No, el ninja lo vamos a poner atrás. Y luchar. Casi estoy en nivel 5. Resiguiendo que lo hacen a Drake, los aventureros estaban apenados por el destino, bueno, algunos. Brazor tenía un nuevo combate. Alguien tiene que errarse. Este parece combate importante, eh. Sala 1 de 3. Vale, vamos a atacarle a este con este. No le mato, eh. Ni de cerca. Ni cerca. Anda, esta. La cuestión es que las pociones y demás no puedo guardarlas para el resto. Esos se matan, matan de fácil. Ahí estamos. Voy a usar a esta, que todavía no la he usado, así que guay. Lo único que tal vez veo de malo es que ese juego... Sí, a ver, es muy repetitivo hasta que pongas nuevos héroes y seguro que puedes analizar más las misiones y cambiar los héroes en función de las tipologías de enemigos que te ponen. Aquí es el bosque de la melancolía, así que se supone que va a haber más de tipo planta. Entonces, no sé. A ver, el Pokémon al final también es repetitivo. Si no, 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 no. Me cago en la arma, no he matado el héroe con este. Pero sí puede resultar un poco repetitivo. No te lo voy a negar, no te lo voy a negar. Lo más repetitivo que Fortnite, que siempre matar a los mismos. Vale, otra vez de agua. Matamos con los dos de agua y ya está. Aquí está el nefato para este juego. ¿Esto es? ¡Wow, wow, wow! Al hijo del tesoro. Quiebra todos los cristales para conseguir oro y objetos valiosos. Mira, este se va recuperando poco a poco. Vamos a gastar una poción y dos pociones, porque aquí tenemos. Recuperamos todos al máximo. Ah, mira, tenía la mascota. Por ahora no la voy a invocar. Tiene más variedad. No hay tiempo de encontrar las cosas. Y viene aquí uno a insultar así de buenas a primeras. Yo también te quiero. Me feliz, eh. Tú no te rayes. Vale, vamos a atacar a este con el ataque que juega en un piquisparo. Y con este. Vale. Eh... A este le vamos a atacar con este. Le hemos golpeado. A este. A esta. Quiero atacarle a esta. Me lo bajo el chocando. Cinco puertes. A este. Le vamos a hacer... Esto. Atacos potentes. No estoy queriendo atacarle al lepe yatan, pero si me lo pones así. A esta. Quiero atacarle a esta, porque no me deja atacarle. Un piquisparo. Un piquisparo. Llevamos esto. Si no me ataca, pues voy recogiendo esto. Ah, esto se ha liado, coño. No lo había leído. Y vamos a ver, porque esto me ha subido a nivel 2. Así que vamos a ver. Siempre más PS. Uh. He subido dos niveles. Pues... Voy a ser defensivo. Pero, ¿por qué uno de agua? La piedra parece como de agua, ¿no? Raro... Explorar... Caza tesoros. Peyton. Vale. Tiene mucho PS. Humano, mana. Esa estructura descomunal es la Torre Espiral. Podemos conquistarla o usarlo como cuartel. En general. Esa torre cuenta con dispositivos antiquísimos que podemos usar para entrenar y mejorar a nuestros héroes. La vanguardia de asalto, de cenar... Capturó la torre, pero no creo que le haya dado tiempo a desvelar sus secretos. Cada vez que lo subamos de nivel, podremos mejorar a nuestro equipo. Tiene que ser nuestra mayor prioridad. Ok. Vale. Vamos a formar equipo. Aquí, por ahora, es amigo. Así que vamos a ponerlo aquí. De hecho, voy a sacarlo. Vamos a poner... Este... No. Este aquí. Y este aquí. Ahí está. ¿Cuánto te costó armar mi PC? Pues... Mira, yo no lo armé. Creo que ya te lo dije en su momento, pero... Yo le compré el mapa... Ah, uy, el mapa. El PC Awizak. Es su antiguo PC. Muchas gracias, Junior. Fue su primer PC así, tal. Aquí puedo construir, pero tardo cuantas horas. Almacén. Este es tu almacén, donde puedes ver todos los objetos y las recompensas que has conseguido. En él también puedes combinar objetos y fragmentos de héroe para concederlos e intercambiar tesoros que no quieras por oro. Y usar mapas del tesoro para encontrarlos malos. Pues sí, hubo... Bloqueado, vender, vender... No, quiero vender. ¿Y esto qué? Nivel 15. Vale. ¿Esto qué? Está bloqueado. Tendré que desbloquearlo al vencer este. Tengo más héroes. No sé si intentar este. Muchas gracias, Diego, Iván, compañero. ¿Cómo estás? Estoy acuerdando aquí con... El primo Carlos. El tío Carlos. Me vamos a quitar este. Vamos a poner aquí... Por este. A ver si... A la tercera vez o cuarta vez que lo intento. Lo logro. Es que tengo tres de agua, tío. No sé si me has hecho ese daño. A esto de aquí, pues... Pues si me ha matado a este, le hago... Le quito. Vamos a matarlo con este. Y me ha matado a este tipo de agua. Y tengo... Y me ha matado a los tres de agua. Vale. Vamos a hacerle el puño con este. Vale. Es un ninja. Vamos a hacerle... No, pero si no. Tiene estrés de agua. Imagínate que te salga un solo planta. Ya. No le... No le hacía mucho. Vamos a gastar esto. Para comprar a esos... Vale. Continuamos. Se nota que es un juego hecho para móvil, eh. Se nota bastante. A ver si me sale una poción. No quiero que me maten... A ninguno de mis personajes. Pero has entendido ya el concepto, tío Carlos. Eh. ¿Se ha fastidiado la transmisión? Puede ser. No, no, no. Sigue ahí. Vale. Eh... Me ha saltado un aviso. No sé qué pasa. Vale. Se ha producido un error. Pero parece que estoy en directo, ¿no, Carlos? Ya estoy aquí. No. Se queman. Se queman. Uff. Menos mal que tenía el escudito del frenesí de antes. Se queman. Y nada. Este está bien. Es entretenido. Es entretenido. A ver. Puede que cuando lleves 80 niveles y no tengas muchos héroes porque te están pidiendo el que compres o cualquier cosa, pues ahí sí que te puede rayar. Ah, al final invoca el otro, mierda. No sé si cambias de mascota. Esto será poción. Vale. Vamos a gastarla ya. Vamos a gastarla ya. Estaban bastante pegados. Vale. Le atacamos. Ah, mira. Le atacó la mascota directamente. No, 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 no. Vale, amigo. Esto va creciendo. Y en la otra había dos. Vale. Vamos a atacar. Pero quiero atacar a este. Abre camino para apuntar. Ah, vale. Pues tengo que apuntar a este. Joder, lo que me han... Esto... Me cago en Ross. Vale. Vamos a atacar a este y vamos a hacerle... Para que se queme el otro. Buah, alucinante. No, no voy a poder otra vez, tío. Alucinante lo que me hacen estos, eh. No, no puedo atacar. Ok, ok, Carlos. Nada, tío. Nada, tío. Imposible, eh. Muchos los he reunido, pero... Nada. Vamos a por esto. Bueno. Bueno. Vamos a atacar a este. Vamos a atacar a este. Dificultad fácil, cerramos, recogemos esto, y ya está, vamos a empezar con esta, bastante Easy peasy. Vamos a hacer una así, para retener el escudo. Vamos a hacer emanación de poder, multidisparo. Vale, vale... Vale, vale... Pues queda Frank. Tíre multidisparo y se tiene que ir... a la mercilicia no me ha quitado, he gastado mucho en maná perfecto vale, 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 vamos a volver con esto vale, y esto es lo del tesoro no voy a tener maná ahora vale, de poción por ahora no lo voy a gastar ves ahora ah, vale, es que solo tengo una mascota que escoger entonces no necesito cargar más cuando no haya más vale, y este tiene la habilidad de poder esquivar, te sale el botoncito este no ha vuelto 11 turnos para revivir pues nada, vamos a darle 3 turnos 1 y y vamos a darle con este vamos a darle esto se revive con mitad de vida si vas gastando ahí 2 no, eh, me acaban de matar me acaban de matar y esta es dificultad difícil tiene poca recuperación vamos a hacerle esto vamos a darle el 3 de sí para que... y no tenemos suficiente vamos a coger la mascota vamos a hacerle el multidisparo aquí para la mitad no tengo que poder no puedo vamos a hacerle el puño cargado a ver no le quita tampoco excesiva pero le quita ok, vale pues nivel pasadito que pasa en raid mira, astro eliminar sugerencia ahora mismo recogemos hemos encontrado un alijo de robots chatarreros junto a el jefe a ese jefe error definición de chatarra no vale muchas gracias Andrey eh está claro que esta chatarra no funciona lanza uno al foso de monstruo y vende los demás puedes arrojar al foso desde el menú de héroes o ir al foso directamente de monstruos desde turistas de edificios tienes que poner a un héroe en el foso antes de poder vender los que te sobran siempre puedes volver a comprar los héroes si cambias de opinión el foso de monstruos es un lugar de unión mágica y felicidad enviar héroes allí nos fortalece espera si drake ha capturado a drake como es que nos está hablando visita visitar tienes héroes que no utilizas arrojalos al foso de monstruos tiene un espacio para cada héroe puedes ver a los héroes que hayas visto en batallas a menos con todos los que me enfrento los voy a poder utilizar subir de nivel el foso de monstruos sube de nivel enviando héroes y mascotas dentro cuanto más raro sea el héroe más mejorado y más mejorado esté más puntos de experiencia aporta cada nivel le otorga recompensas como ventajas de la cuenta recursos y héroes únicos pues sí que sí que se lo han currado aquí la verdad no sé si tiene modo online puede que no haya llegado todavía no sé si tú lo has visto venga 500 niveles yo voy por el 6 captura de pero si no he capturado la pantalla creo vale eh todavía no voy a meter ninguno de mis héroes vale nada se puede hasta eso y este me estás cantando a ver lo suyo sería ir a por este pero ya que me han habilitado este vamos a ver qué es no nivel 12 estoy en nivel 6 eh trate que no nivel 7 ah tengo estos pues voy a quitar uno de agua y voy a meter este vale vale nivel 20 entiendo que esto es un 20 de nivel se puede sugeridos y tal vale se puede meter gente si tú tienes ahí unos te podría meter ajá vale hay varios tipos de tal este no sé por qué está tan chido no sé qué ha hecho me ha quitado el recubrimiento ese raro que tenía se aproximan héroes a ver mejor a los héroes vale vale me pide 3 de agua vamos a cambiarlo no sé por qué el ninja guau los he mejorado no sé qué he gastado para mejorarlos no puedo subirlo no puedo subirlo eh de tus antiguos directos me di cuenta que jugaste Pokémon Espada sí que lo hice en serie pero en en Pokémon Escudo sí que lo hice en directo la verdad ya pero lo entendía no sé por qué me recomendaban no sé agua si estoy en el bosque debería ser más de más de más de más de más de bueno fuego claro no tengo vale ya tenemos una poción a estos de maná no no es de maná es un coche de tesoro un coche de luz vale con este y por qué a ver voy a hacer así con este que no voy a estar a ver ah no tengo el de caer una nada bolita de su fuego vale, ese es daño en área muy interesante vamos a atacarle con esto no ha tardado nada el extinto es que no puedo malaba que este lo pusiesen por tiempo te pones ahí súper rápido no sé para qué sirve tanto oro pero ahora no he visto manera de atacarle este es aliado vamos a este con bola de fuego que daña a los de alrededor y ahí tenemos, poción habéis vuelto por más muy bien, preparados para morir héroes este me lo va a matar antes de que me lo mate vamos a hacer polio y puño cargado uno vamos a hacerle esto multidisparo me lo ha matado que potencia 200 y pico una nación de poder nos subimos el ataque a los del mismo tipo y golpe al raudo le volvemos a golpear y yo creo que con esto podremos y con esto que? o sea este pose de batalla 900 de 4.000 y esto que es fuente de energía yo creo que es como un buscaminas pero como un buen ataque de héroes siempre PS y rescatamos al otro ahí ya está Drake sol abrasador vale por ahora solo tengo de 3 estrellas Drake le ha rescatado a Brae derrotando a uno de los tenientes cera debemos buscar y derrotar los demás tenientes no es fácil tus héroes necesitan volverse más fuertes estaba protegiendo el baluarte de esta región ahora que fue destruido podemos volver a las zonas del principio para conseguir más recursos no solo deberíamos necesitar unas pocas misiones para ganar la fuerza necesaria para entrar al volcran ambiente ok por ahora vamos a tratar de mejorar a este cuesta 4.500 puntos de experiencia cuesta 100 y donde veo yo mis puntos de experiencia aquí coño joe en que nivel está ah vale lo veo aquí el nivel vale a nivel máximo ya está no sé para qué lo he subido sinceramente estos no están a nivel máximo pero bueno es que mejorar uno de estos por el tipo yo creo que me ayudaría vale me están me están diciendo que vuelva para atrás y que haga los de diferentes niveles vamos a ello no sé por qué siempre un amigo tío aceptar ya está no pero de agua no quiero vamos a vamos a escoger a este de la skin del fornite esto bastante y si me voy a preocupar que son básicos normales y si pisi sí pero igual empiezo una aventura yo solo como empecé un día y me dejo de tonterías porque visto el resultado que hay con gente paso contigo sí que jugaría si eres un poco troll pero a ti contigo sí que juego amigo a recoger vale no voy a hacer esto todavía vamos a hacer los que ya me he pasado elixir elixir es para mejorar permanentemente las estadísticas de un héroe en concreto asciende héroes sin comentar vale ok equipamiento tengo que localizarlos vale vamos a mapa este ya me han pasado dos niveles me falta pero el nivel 16 pues como que no vamos a seguir creciendo con esto nada tardo tardo nada no 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 todos oi si que pinto me dañe chaval ahhh poquito vamos a ver la desinspeccion de la que hace que aplique lo habéis visto de ese tío? aquí soy bajada vamos a meterle esto vamos a coger esto y cuando coja el héroe grande vamos el héroe grande se lo gastas de uno ha hecho mucho daño para un tonto creo que sí, pero no sé cómo funciona no sé si tengo que poner una lista de los que quiero invocar pasar de raid o los escogéis vosotros no sé Carlos ese poner sí que lo puso ps y ahora me pide nivel 19 nivel 16 rescate de héroe disponible hombre uno de luna ataque de combo daño constante soldado de primera fila ufff ataque de combo creo que voy a escoger cura aliados y restaura maná guapos este me viene perfecto héroes este me viene que ni pintado es que el la emanación esta porque fue la primera vez que escogí pero igual la quito eh frenesí furia ímpetu si creo que voy a poner a este eh vamos a quitar a este vamos a quitar a este y vamos a che amo a una chica de españa que hace todo creo que se llama urona no sé si es un troleo no lo pillo no lo pillo mapa no sé nooo no le doy ya el típico me lo descargué y tal me lo descargué y tal pero ufff muy difícil eh ay escogí otra de agua tío que manía tengo eh vamos a hacer no hay falta este tío a ver este lo vamos a hacer así y a este le vamos a hacerle el puño cargado y a este le vamos a hacerle esto vamos a hacerle el puño cargado a este le vamos a hacerle el puño cargado que no me va a hacerle el puño cargado Vamos a darle esto, esto, vale, muertos, easy peasy, muchos disparos que ves, no quiero la misma, vale, eso se me ha abierto esto, no te voy a engañar, vale, vamos con este, vale, eso es lo último, bueno, la verdad, no sé en qué momento se me ha abierto, ¡eh! y metí el tío nuevo, no tengo que meter al tío nuevo, no tengo que meter al tío nuevo, me encanta romper y que cuando te nagares algunos te deja a ganar. A este le vamos a hacer esto, y a este le vamos a hacer esto, y a este le vamos a hacer ahora sí, a este le vamos a hacer esto, y listo, una llavecita, pues nada, esto, y para todo vamos a hacer esto, vale, de salud tenemos todos bien, me falta simplemente uno para ganar, así que lo reservamos con este 75, vamos a invocar esto, pues si hagas en nos la lian, supongo que no, pero bueno, por ahora tengo bien de mana, vamos a enfrentarnos a este grandujón, emanación de poder, vamos a hacer, vamos a darle a multidisparo, y multidisparo, por más falta, vale, vamos con esta multidisparo, hacemos el tío, y a este pod험ite vamos a poder cerrar el tío, aprovecho, y a este vamos a darle y intercepto, y corre, doble golpe, así que se muestra, algo mucho cargado, Quiero en poder cerrarlo muy bien, genial, Vale, con este vamos a hacerle aquí Y a este ya tenemos otra vez que ya ha cargado Daños críticos, así que... Venga, vamos Que no se te escucha muy bien El volumen del juego, vale, pues lo bajo Y a ver si ahora bajándolo se me escucha mejor Ahora me dices Vale Nivel 9 y esto tiene que ser nivel 16 Si es que estamos locos Vale, luego tengo que hacer este especial Ya estoy mejorando los héroes lo suficiente Nivel 14 Este no me gusta Vamos a poner... No, eh... Este Continuar Oh, a cuál le di Vale, daño crítico que me ha venido espectacular Vale, aún no he recuperado a este Así que a este le vamos a hacer esto 5, eh... 5 pantallas Vale, muerto Vale A este le vamos a hacer esto A este le vamos a hacer emanación Un ataque básico Un ataque básico de este Y otro ataque básico de este Y otro ataque de este Golpeamos y a este Me lo mata No sé qué ha pasado ahí Nada he visto Que me ha venido Jue, lo que aún me ha costado Que tal Hice Hoy estoy a punto de jugar Hell of Duty Estoy a punto Pero vi este Dije Ah, voy a probarlo Vale, pues Un ratito de Dirty Games Y ya puedo invocar a esto Así que vamos a probarlo Ahí estamos Vale Es entretenido No hay que rebanarse mucho los sesos Por ahora Pues venga Le quería dar con esta Un ataque especial Pero Ni me dejó ¿Quieres sacar a dónde está la llave? Podríaame dar con una llave No sé ¿En la llave qué? Si, si, si Lo he pillado Lo he pillado Si, si Yo no tengo Mi PC aquí Y me En mi PC del gobierno me va a deterlos. Me lo pillé, pero... ¿Qué me lo dices? ¿Por jugar el roadway? ¿O jugar el normal? A ver, pensé en jugarlo, pero del mismo modo historia. No, en el roleplay. Combo Boogie, no eres el mismo. ¿Y el Dalao? No muere el Dalao, tío. Tiene una sala 4 de 5. Tengo que recordar eso. Vale, eso es... Maná. Le puedo dar con este... Vale, muerto. Quería probar... Soy primero para todos. El Milu roleando. Lo pensé, tío. Lo pensé. Bro, el rol... Si entras en un buen server, pillas bastantes vivos. Ya, pero... ¿Tú crees que con mi talento te elimina todo? No, yo tengo que hacer un buen rol. Me interesa más vida que mana. No tengo necesidad de coger... Y managro. Pero bueno. Pero... A ver, puedo intentarlo, eh. Si os hace gracia, mañana lo intento. No sé yo que saldrá de ahí, pero... Buah. Vamos a por el giganto. Puede hacer emanación de... Poder. Vamos a usar esto. Porque ya estoy en una... 5 de 5. Quiero que vuelva a esta. Me mata. Bueno, da igual. Porque el grande grande ya está. El juego tiene... Tiene bastante volumen. En serio, pero si ya lo he bajado. Todo el mundo está tirando de ahí. Deberías aprovechar. Y este es el juego de Levan, que no me entero de una verga. Tienes razón este caballero mío. Puedo cambiar. Me apetecía probarlo, chicos. Pues... Es... Es... Es un juego de culo. No tiene nada de lo que... Realmente me apetecía probarlo. Un par de horitas. No tengo la... No tengo la... Así que... Es porque como también lo hay en móvil, pues me llama la atención. Qué quito que te diga. Vale. Eh... Tuturuturú... Hoy no voy a cambiar día de juego. Hoy... Cuando se despierte mi niño se desperta. Hoy no voy a jugar. Otra cosa. Vale. ¿Y este qué nivel pedía? Nivel 12. Se me cago en amar. Nivel 15. Nivel 16. ¿Y este qué me pide? ¿Y este qué me pide? Eh... Se atreve a desafiarme a mi gran... ¿Qué tal? El gran mostacho. Ay... No sé qué... Qué mierda es esto. 2-1. ¿Y qué me pides del 2-1? Nivel 10. Justo lo que tengo. Se escucha ya menos el juego. Si no me suba a mí más tío. Es que... Me ha subido bastante ya. 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 No es suficiente ya. No es suficiente ya. No es suficiente ya. A ver, voy a parar un momento. Porque si no se va a estar ahí repitiendo hasta la eternidad. A ver si ahora. A ver si ahora. ¿me escucháis mejor ahora? a ver si ahora ¿me escucháis mejor ahora? a ver si ahora no, me escucháis mejor ahora tenéis razón, me escucháis mejor ahora algo sí, pero tampoco mucho mejor no sé... no sé por qué pero bueno ahora lo he hecho pecho, ya está y ahora estoy viendo si la marca me consigue un PC curioso para meterle duro al rol y a los edits como busca mina pero con gráfico ultra hd 4k si te escucho bien, not bad ¿qué iba a hacer yo? yo quería cambiar a este vamos a meter a este luchar miro el bucle ya, ya, ya paso de esto un poquito a ver pues mañana puedo jugar al al jefe al roleplay si me da tiempo de instalarlo y tal oh, no he metido amigo tío soy su normal las habilidades que ignoran la defensa o golpean varias veces son especialmente eficaces contra ellas vale quiero llegar rápido a por esto y contra esto puedo hacerle multidisparos así que bastante guay blindada muerta vale sale a 1 de 3 así que bastante easy vamos a hacerle el básico de esto y ya está el básico de esto y listo pues venga no no tampoco le quitas mucho eh amigo he subido de nivel no has probado el juego de envidia para movil? no a ver que juego de envidia para movil oh eso ha dolido tío mierda el tesoro dificultad normal tanque l kilometer que poco quitas tío no te subido de nivel pocha que me mata A ver, envidia, juego, no sé, tío, a ver si lo eres capaz de encontrar, tiene mega tocado, no, no, aún encima esto no, disparo, ¿pero por qué? Nos curamos un poquito porque vamos a invocar esto, porque dos de tres, ¿eh? Estoy sufriendo. Dice, ¿a qué te refieres? Este parece que van subiendo a medida que hay turnos. ¿A qué te refieres con el juego de envidia de móvil? Bien, pero buscamos Carlos y Jim no lo encontramos. Uf, al menos es de fuego este. Vale, menos mal. Otro de fuego. Uf, otro ninja de esto. Muchas gracias, Dante, por ese follow. A ver, vamos a hacer emanación de poder para subirnos aquí el ataque. Nos recuperamos esto. Y bueno, hacemos esto. Uf, menos mal, tío. He sufrido lo que... no está escrito, ¿eh? Ahora mismo, tío. Battle Prime, creo que es. Es como Rainbow Six para móvil. No lo he visto, tío. Eh... Amigos de entrenamiento. ¿Ves? Equipo. Vale. Puedo formar equipo. Puedo generar un duelo. Sí que hay modo online. Vale. Había que llegar a cierto punto. Eh... Una mierda, me compré el pase de batalla ahora mismo. Tum, 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 tum. Mapa. Hay jugo. Tres para jugar. Cocín diario. Salas de agua. Vamos a ver. Me llamo Carlo. Eh... Comandante adicional. Vale. Pues vamos a meter... El de fuego. Se lo vamos... A ver. Battle Prime. Voy a buscar. Pero lo hay en EOS también. Para ponérmelo en la tablet. Igual mañana lo juego. Pero tú estás... Tú estás a muerte con el otro. Battle Prime. No me sale aquí, eh. Pero ya he salido para todo el mundo. O hay que... Irse a la de Estados Unidos y esas cosas. Me tengo que cambiar mi cuenta. De... Oh. Cambia la naturaleza. Este es de agua. Y lo tengo aquí de... Ah. Es aliado. No está mal el juego. Y encima hice... Colaco pagada. Con envidia en insta. Pero pavo. Tú te estás montando... Un buen negocio, eh. Tengo que ver si este lo he mejorado o no. 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 Pero una cosa. Está todo el mundo en la tienda de... Ellos no... No me salió. ¿Y cómo hiciste colaboración con ellos? Me refiero. ¿dónde los publicaste? Para hacer colaboración con ellos ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Qué es esto? Tenemos que llegar aquí Lampa de agua Esto me lo mando para atrás La trampa de agua Esto parece el busca minas, tío Pues iba a subir vídeo Lo publiqué en mi historia etiquetándolos Y me hablaron mensaje directo Me pidieron el link del vídeo Les gustó y cuando lo subí Me dijeron que hacía la paga Oye, pues pásame el link de eso Que te quiero ver jugar Si ya eras bueno, pues ahora Estarás arrojando Tampoco a lo que se va a funcionar Y todo eso No es una super manada Pero no puedo Ok, pero yo quiero ver tu canal Quiero verte De hecho es que es por ponernoslo aquí No tal para jugar a esto No me está gustando a nadie No me está viendo a nadie ¿Estáis vosotros? Estoy hablando con vosotros y pongalos ¡Suscríbete al canal! Ongelos Puño carasar Me van a matar, tío Se me va a matar, tío No encontré ni madres. ¿Qué dices? Ah vale, te estás hablando de... Vale, pesados tío. Me lo mató, su madre. Eh, lo ha puesto en Discord creo, eh. Fuah, otra vez este tío. Fuah, me va a ganar, pero gana Vinny. Puedes pasar el link que te mande por el chat a ver si deja a este bro. Voy, un segundo, que trato de matar a este. Tío, me lo mata. La emanación de poder de este no sirvió de nada. Fuah, es que no voy a f*** con él, eh. Es que, claro, solo tengo una. Veintinueve turnos para revivir. Cuarenta y tres turnos. Cincuenta y cuatro. Nada, no, no puedo más. Vuelvemos al mapa. A ver. A ver. Vamos a cambiar. En este momento. Charlando. Habla que te habla. Venga, ya está. Vamos a darle las gracias a Juan Ruiz por ese like, compañero. A ver, vamos a ver un momento el Discord. XGamer. XGamer. Ah, este eres tú. Pero no tenías otra cuenta que la hice. Salió solo en Google Play. Porque es que no... No va. Tuturuturú. A ver. Y vamos a ver al señorito. Aquí estamos. Yepa. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. 59 suscriptores. Pero tenías otro canal con más, ¿no? En el otro juego que estaba subiendo porque no me gustó. Esto sí es un juegazo. Mirad el motor gráfico que tiene. NVIDIA. Bienvenidos al Battle Prime. Este juego, la verdad, que está bastante bien. Es un rodillo. Es un rollo Valorant. Cuando tienes aquí los Primes. Y cada uno tiene su S. Yo de momento solo tengo el primero. Pero... Es rollo Valorant. Tienes tú... No se nota nada el acento. Tienen habilidades. Compañero. No está nada mal, la verdad. Me tiene viciadillo. Tienes un montón de armas aquí para elegir. Que esto es una locura. Una locura la de armas que hay. No... No tienes tiempo para verlas todas. No tienes tiempo para verlas todas. Me parece. A ver. Bueno. Not bad. Seguro. Mira eso. Mira eso. Es que de verdad, eh. Que cheto. Subes vídeo diario. Hola, buenas tardes. Vale, vale. No me toques con este mapa, eh. Que corto. Ah bueno, que me estoy yendo de frente. Va todo. ¡Corto! A ver, no tengo mala pinta, pero... No sé, tío. No sé, igual es cosa del mapa. ¿No te parece un poco...? Podría sacarse un poquito más. Ah, 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 ah. Madre mía. Vamos a tardar. Ah, no, no, no. Me acuerdo. Es que ellos no se mueven nada contra quien juegas. Oye, pero este en iOS no está, eh. ¿Con qué móvil juegas? ¿Con qué móvil lo juegas? El hombre, hombre. El sonido sí que va mucho mejor y la reacción del arma me mola. Pero no sé. Los fondos... No, no, se nota que juegas bien. Recargas. Ah. Espera, ¿dónde se va? Yo ahora estoy detrás. A ver, hay gente que no... Serán rollo bots. Pues a lo mejor no hago nada. Yo no lo he encontrado en iOS. Ya lo picas. Battle Prime. No lo he encontrado, tío. Bueno. Me cambiaré a la otra cuenta. Últimos a ello me llevo. Yo lo voy a tratar de jugar con mi iPad. ¿Será exclusivo? No lo sé. Puede que aún no haya salido en todo el mundo. A ver, vamos a buscarlo. Un momento aquí. Y... Battle... Prime. Ah, lo hay para PC, creo, eh. Ah, solo Android. Pone plataforma solo Android aquí en... Tal. A ver, me podría bajar un emulador. Y jugarlo en el ordenador. Pero es de... Press Fight Games. Eso es de... Envidia. Está guapo, eh. Mira cómo se escuchan las balas y todo, tío. El... Escuchar de las balas... Reacciona igual que tú. La verdad me mola. Madre mía, un 14-0. Hombre, es que con quién estabas jugando, amigo. Otra, 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 otra. Que me quedé con ganas de más. Está muy guapo, eh. Cómo se nota el motor gráfico de Envidia. Pero... No sé, eh. A medida que lo vayan avanzando... Tiene el futuro, pero tiene que dictar un poco más. Es que puede ser esto una locura. Es que puede ser esto una locura. Después os doy amor a más. Chavales, darle amor a este juego, por favor. Tiene muy buena pinta. Eh... dicto con el móvil... Ah, joder. Así que tiene sus cajas como... Pásame... Pásame... Por Discord. No por el server, eh. Por privado. Porque si no, no vas a poder. ¿Y este Pau? Toma. Vaya... Vaya armita. Te ha tocado. No. Creo que me voy a quedar con el que tengo, eh. Sí, sí, sí. Me gusta más Sock. Nos quedamos con Sock de momento, chavales. Eso por favor. A ver. Así que vamos a darle otra. ¿Os mola o qué? A mí me mola, eh. Se ve espectacular este jodido. Critical Shooter. Ni encima que no pongo los gráficos ni en muy alto. Pero es exclusivo... Es exclusivo de Android, tío. Es una pena. Me parece una sacada. Una sacada de juego. Mira, la Hanna... Se me quiere... Se me quiere hacer famoso, tío. Mola el empezar. Pero solo hay este mapa. Hice. Me mola la forma de cargar. Eso está claro. No me había dado cuenta. Son que estos eran más... Hay tres más. Y en el vídeo salen esas tres más. ¡Ahora, puerco! ¡Madre mía! Continuar... ¡No veis! Lo lo es. ¡No veis! Ah, gamer. Les puse mal el gamer. ¡97! IZEP. Aquí está. Pero cada colegio te hace publica desde el 2 de enero. no publicas pero compañero si tienes aquí uno del 4 de julio del 2019 creo que no sale a ver que me ha enviado este Carlos el diámetro por privado pero no te va a dejar si no vale aquí lo tengo muy buenas tardes me llamo el tío Carlos el día de hoy antes de empezar con este video quiero que sepan que este video no lo hago con intención de generar odio o intención de que dejen de creer en pero quien es este de que Fede Lobo nos engaña en este folder le daré la misma camiseta como pueden ver aquí entonces si ustedes se fijan en los botones de Fede Lobo los botones están igualmente colocados como tendría que estar quien es Fede Lobo y quien no es 116 quien no es Fede Lobo a ver Fede Lobo que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo ni idea de quien era y te dejaron muchos comentarios hace un día nueve comentarios oye más que a mí en todos mis videos no, no lo conozco ¿de qué habla este tío? hace juegos siempre primera trilogía la saga los cinco mejores de tal Bioshock Infinite este lo han sacado ahora o lo van a sacar para Nintendo Switch creo pero creo que tiene más años que la tos ¿no? como me gustaba esta Game Boy tío no tío no lo conozco no sé otro top de juegos para celular a ver 900.000 visitas no está nada mal a ver vamos a sacar esto algo así pero es un buen youtuber ¿qué tal gente? sean bienvenidos a un nuevo top en el canal del Fede Lobo a mí no me por mobile pero eso por cierto este lo han cambiado mucho el PUBG porque he visto un video y como que ya te puedes deslizar y no sé como que lo han mejorado bastante vale y no pones los juegos abajo tío vale Brawl Stars Mario Kart Mario Kart no lo he vuelto a jugar el Free Fire que empecé en un directo haciendo directos de esto este me lo descargué pero al final nunca lo llegué a jugar y creo que salió o va a salir para para Nintendo Switch Fire Emblem Heroes mira que me molan a mí los Fire Emblem y no me llamó la curiosidad de jugarlo en el móvil tío Glass of Clans Carlos Dutti se fue convirtiendo en uno de los juegos más importantes de la industria debido a que su modo de juego era muy sencillo pero al mismo tiempo bastante enganchante sus campañas pese a ello los y rivales de cualquier parte de la industria bueno no me rayas quiero ver que juegos y bueno celular los chavos digo de Instagram por mi par ya está 6 minutos de nuestro celular bueno como aparece otro personaje llamado el señor del bigote pero que es lo curioso aquí que trae la misma camisa que Fede Lobo y el otro personaje y la tiene abrochada igual que ellos pero que tipo de vídeo haces mi vida aquí podemos volvamos ese vídeo seamos esto que es un vídeo broma ¿no? ando este cuando jugaba es verdad esto me lo dijiste el otro día nos jugamos un Brawl Stars ah mierda es que tengo el móvil es que mi móvil se ve como el ojete es humor sin sentido ah vale ok miro discord miro discord ¿en dónde? ¿por dónde me has escrito? no no tengo nada más hice reacciona a eso si puedes please privado pero no me no me has no me has pasado más vídeos tío no me ha llegado nada más nuevo ahora le voy a dar a actualizar pero no me llegó nada ahora sí a ver vamos a cerrar este y esto ¿qué pasa chavales? bienvenidos a un nuevo reaccionando hoy vamos a ver unos funny moments de COD Mobile que seguramente os harán reír un ratillo así que vamos a ello ya que no puedo jugar por lo menos reaccionamos ¿por qué no puedes jugar? esto mola o sea tú ves a tres tíos así en el aire bro en partido ¿y qué haces? ¿qué haces? porque yo no sé qué hacer yo no sé pero ¿por qué van así? en rollo de helicóptero me rayaría un montón lloraría si no se va no sé ¿what? ¿qué ha hecho? a ver es el que los tamanera ¿what? no sé ¿what? que se ha comprado es el que los tamanera bueno 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 hay bugs y después está esto ¿pero qué ha pasado? madre mía ¿pero qué dices? chaval 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 what? mira el brazo se le queda ahi mira el puto brazo este juego esta roto ahora si le deja pero y por que ahora puedo coger helicóptero? esto creo que me lo he perdido en el call of duty WTF me parece que quitar una plataforma y lo tienes en ultra hd o no para hd WTF bueno bueno como? quien le esta dando? y como los esta viendo? porque siempre salen por el mismo lado o que? y le esta dando y el tio no sigue saliendo no mames tio enserio enserio tio no me jodas pero y esto no este tiene que ser un edit no? me tendre yo que rayar eh bro pero porque es un la vas a escapar enserio enserio la vas a escapar no entiendo ay los zombies tio que los he hecho de menos en verdad eh molaba hacer esto tio que hace daño en aria y esta esperando que se acumulen osea? y esto va a dar un placer cuantos de vosotros habéis hecho esto? hace daño en aria hace daño en aria vale un nubi ah vale esperas que se acumulen pelotita con los zombies y para el lobo y todos tu 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 venga zombies puercos puercos le dice que empiezo sin casco esa es la mejor arma del mal zombie no lo he jugado tan cuatro ahí matan a uno madre mia No, 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 no. No. ¿Cómo? Si los tiro contra la pared. ¿Qué fue? ¿De rebote? No, 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 no. Venga, qué suerte, tío. Ya empezó las épicas suicidas. Doble kill. Pues chavales, esto no va a ser todo. Vamos a ver otro. Toma. ¿Qué? Esto tiene que ser un edit. No creo que sea así. Eso será una animación, ¿verdad? Claro. Real PvP. Real PvP. ¿Y usted qué baila? Haciendo el helicóptero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 Dúmedo.